Y tras una requisa realizada a pasajeros de un bus de transporte colectivo en el kilómetro 42 de la carretera Catarina-Masaya, agentes policiales capturaron a una pareja que trascegaban marihuana. Alan Gutiérrez nos informa. Salieron de Managua como lo decían de manera cotidiana. Su viaje en bus con destino a la ciudad de Rivas, pero la policía de Nicaragua y la especialidad de droga nacional se movilizaron y dio un seguimiento a esta pareja, que en la parte interna de un bolso de manos cargaban dos paquetes que en su interior llevaba hierba, que al hacer la prueba de campo dio positivo a marihuana. Se le ocupó aproximadamente dos libras de hierba verde, que todavía no hemos determinado que si es marihuana. Los detenidos son Luis Ramón Somoza, de 27 años, originario del departamento de Huaco, del municipio de San José de los Remates, y Yorlemi Salazar, de 37 años, originaria de Rivas. Estos pasarán a la orden de las autoridades judiciales en las próximas horas. Ellos no quisieron dar declaraciones al respecto. La policía concluyó el operativo con un tranque en la carretera más allá de Catarina, en el kilómetro 42, sector conocido como Las Marimbas, logrando con éxito el plan, que es orientado por la presidencia de la República, donde combate los expendios de droga que atentan a la estabilidad económica de las familias de nuestro país. Desde Masaya Pracción, y les informó Alan Gutiérrez Paniagua.